Atención. El vídeo que van a ver y a escuchar a continuación, es un análisis comparativo de dos juegos de Sonic. Este no va a ser el típico vídeo de tu típico usuario que con sus argumentos mediocres, demostrará dentro del mismo su favoritismo a alguna cosa a analizar. Sea videojuego, película, serie de televisión, o cualquier otro objeto proveniente de los vastos campos del entretenimiento audiovisual. Puesto que dentro del mismo daré argumentos tanto de manera objetiva como de manera subjetiva hacia estos juegos a comparar. Si hubo un argumento el cual no te ha resultado convincente o factible dentro del análisis, podés sentirte libre de dejar tus argumentos y opiniones en la caja de comentarios de este vídeo, siempre y cuando lo hagas de manera respetuosa y tranquila. Ahora sí y sin más rodeos, podemos empezar con el vídeo. En Youtube, existen muchísimos vídeos que hablan de cierto fangame de Sonic, llamado Sonic 3, Angel Island Revisited. El cual ha sido publicado recientemente, y que fue ganando en poco tiempo la aceptación de los usuarios. Y en base a dicha aceptación, los usuarios que hablan de dicho fangame en muchos de sus vídeos, sostienen y afirman de manera exagerada, que este fangame es la forma definitiva para jugar al Sonic 3. ¿Por qué digo que es exagerada dicha afirmación? Porque yo que sepa hasta no hace poco, antes de que dicho fangame se hiciera conocido, muchos le otorgaban dicho título entre comillas, a un hack del Sonic 3 del año 2013. Y que además, está disponible en páginas como Sonic Retro, para que sea jugado en emuladores de la Sega Genesis como por ejemplo, el Kega Fusion o el Jens. Dicho hack se llama Sonic 3 Complete, y al igual que el fangame antes mencionado, cambia muchísimos aspectos, y detalles que Sega ha dejado pasar por alto en el Sonic 3 y Knuckles original, mejorándolo en todo. O bueno, en casi todo. En este vídeo, veremos un análisis con respecto al Sonic 3. Pero me gustaría hacer hincapié en realizar una comparación objetiva hacia estas dos versiones que supieron mejorar su versión original, lanzada en 1994. Primeramente hay que conocer las diferentes versiones del juego que voy a comparar. Por un lado, tenemos un hack de Sonic 3, llamado Sonic 3 Complete, publicado en el año 2013 por un grupo de usuarios en Sonic Retro, famosísima página de internet que provee cualquier tipo de contenido e información con respecto al erizo azul y sus juegos, sus múltiples hacks, sus cómics y series de televisión, sus fan games, y un largo etc. Por el otro, tenemos un fangame del mismo, llamado Sonic 3, Angel Island Revisited, que funciona obligatoriamente con la versión de Steam del Sonic 3 y Knuckles. Este mismo, fue publicado por el usuario Eucariot en el año 2019, en una página llamada Sonic Fangames HQ. Como ya dije, este fangame es considerado por muchos usuarios como la forma definitiva de jugar al Sonic 3. Pero, realmente es así. Ahora lo veremos. El Sonic 3 Complete, corrige todos los pequeños errores que hay en el Sonic 3 original, sean por ejemplo o algunos gráficos y sprites, bugs y glitches, las paletas de colores de las zonas y de los personajes jugables, y un gran etc. Va, más que corregir dichos errores, este hack te permite cambiar a voluntad, las diferentes opciones y configuraciones del juego, tanto para los gráficos y los sprites, como para la música, el ordenamiento de los niveles, la dificultad del juego, entre otros aspectos más. Y ya que estamos hablando de la música del juego, este hack, en el menú de opciones te permite cambiar y editar a tu gusto la banda sonora del juego mismo, dándote a elegir entre las músicas originales utilizadas en el Sonic 3 y el Sonic & Knuckles, Así como también te permite seleccionar algunos temas remixados de juegos como el Sonic 1, Sonic 2 y Sonic & Knuckles Collection, que los desarrolladores han compuesto para que las puedas utilizar en los diferentes eventos y niveles del juego. Pero eso ya es dependiendo del gusto de cada quien. Pero, ¿qué cosas te permite hacer este hack? ¿Te permite jugar al Sonic 3, pero teniendo las habilidades del Sonic 1, 2 y 3D? Sí. ¿Te permite jugar con Knuckles, pero con sus paletas de colores que originalmente poseía en el Sonic 3 original? También. ¿Te permite jugar con Sonic, Tails y Knuckles pero con sprites de la trilogía original? Pero que pregunta, también te permite hacerlo. Total, que estas y muchas preguntas más solo se pueden responder jugando al hack, el cual dejaré en la descripción de este video. Bueno, la cuestión acá es que el Sonic 3 Complete, cumple con su objetivo de ser el hack más completo que haya existido del Sonic 3, ya que te permite hacer todas las cosas que he mencionado anteriormente y más, obteniendo así, un montón de posibilidades para jugar al Sonic 3 y Knuckles de la manera que vos quieras, y para que además, la experiencia de cualquiera con el hack sea lo más personalizada posible. Ah, y como un plus adicional, en este hack se puede jugar al Sonic 3, de la misma manera a como se puede hacer en su prototipo del 3 de noviembre del 93. Antes de que me digan de que estoy loco o de que perdí la cordura, déjenme que les explique el por qué sostengo este argumento. Al volver a jugar a este hack por millonésima vez, me di cuenta que al cambiar y reemplazar los sprites de Sonic, Tails y Knuckles del Sonic 3, por los del primer juego, del segundo, y por qué no también, los del Sonic CD, y con unos pequeños ajustes en la configuración de este hack, los sprites, las habilidades y las paletas de colores de Sonic, Tails y Knuckles cambiarán por las de los juegos mencionados anteriormente. Y sumado a que sabía de la existencia del prototipo del Sonic 3, el cual se dio a conocer de manera pública el 16 de noviembre del año pasado, y que además posee grandes diferencias significativas a comparación de su versión final, como por ejemplo, que no posee la música compuesta por Michael Jackson, y que los gráficos de Sonic y Tails fueron reciclados de su precuela, el Sonic 2. En el Sonic 3 Complete, uno puede darse el lujo de jugar a como originalmente se tenía pensado jugar en el prototipo original. Claro, lo único que cambiaría aquí, es que jugaremos con Sonic con sus gráficos del Sonic 2, y que el ordenamiento de sus niveles estarán ordenados a como originalmente estaba pensado en su prototipo. Y además, reemplazarán las músicas que compuso Michael Jackson para Carnival Night, Ice Cat, Launch Base, la música del mini jefe, la de Knuckles, la del menú multijugador, y la de los créditos finales, por las originalmente compuestas para el prototipo, y que además, aparecieron en su porte PC, Sonic & Knuckles Collection. Pero los diferentes elementos y eventos en el juego como los escudos elementales, la batalla con Big Arms en Launch Base Act 2, la pelea con Knuckles en Hidden Palace, y muchas otras cosas más, quedarán intactas a como lo vimos en su versión final. Lo único que no podremos utilizar dentro del hack, sería el Drop Dash, movimiento que se tenía pensado incluir en el prototipo, pero que se quitó en la versión final del Sonic 3, para después poder utilizarlo 23 años después en el Sonic Mania. Obvio que no será lo mismo que jugar como si fuese el prototipo original, pero con estos pequeños cambios dentro del hack, uno puede jugar simulando como que el anterior fuese la versión final del prototipo del Sonic 3. Ahora, el Angel Island Revisited, si lo vemos desde un punto de vista crítico y realista, no cambia en casi nada con respecto a su contraparte original de 16 bits, puesto que conserva casi todos los elementos, gráficas y mecánicas vistas en el Sonic 3 y Knuckles original. La diferencia aquí es que este fangame, parra port, parra remake, ha vuelto más ancho el campo visual de la cámara del jugador, y permite que el juego pueda correr a 60 fracciones por segundo. Los movimientos que realiza el jugador al controlar a Sonic, Tails y Knuckles en una curva o a la hora de saltar, son más fluidos a comparación del Sonic 3 original. Este fangame posee nuevas características en cuanto al gameplay, como por ejemplo, un modo contrarreloj, permitiéndote competir contra los fantasmas de Sandopolis Acto 2. También añade nuevas habilidades como por ejemplo, el Tails Assist y el Flight Cancel, anteriormente visto en hacks como el Sonic 3 Complete y el Sonic Megamix. También se ha implementado un sistema de logros, que te permite desbloquear ciertos números de logros conforme más avances en el juego. Y conforme pases el juego, se desbloquearán nuevos modos y habilidades anteriormente vistos en Sonic Mania, como el Drop Dash, un nuevo modo que te permite jugar con Knuckles y Tails, y el modo Debug. En el Angel Island Revisited, al igual que en el Sonic 3 Complete, el jugador puede elegir entre los diseños de nivel de Sonic 3, y Sonic 3 y Knuckles en el menú de opciones. Y la lucha contra Big Arms al final de Launch Base Acto 2 también se ha restaurado. Las etapas especiales se han revisado por completo, y al igual que en Sonic Mania, estos cuentan con una línea de horizonte suave y con un filtro anisotrópico dentro del escenario. Además, el jugador puede elegir si desea que el contador del anillo os cuente hacia arriba o hacia abajo en el menú de opciones. En cuanto a la música del juego, y al igual que en Sonic 3 Complete, el jugador puede elegir entre las bandas sonoras del Sonic 3, y Sonic y Knuckles en el menú de opciones. Y no solo eso, sino que puedes elegir una banda sonora remasterizada compuesta por DJ Spin Dash, la cual se puede descargar por separado, para que se pueda reproducir y escuchar durante el juego. Y una vez ya escuchados todos los elementos y aspectos que estos dos juegos poseen y le ofrecen al jugador, me gustaría empezar con la comparación acerca de estos dos para llegar a una conclusión y determinar así, según los aspectos positivos y negativos de cada juego, la verdadera y única forma definitiva de jugar al Sonic 3. Bueno, si bien el Sonic 3 Complete es el que tiene una gran cantidad de cambios y mejoras con respecto a la versión original del Sonic 3 y Knuckles, el hack, al poseer una gran cantidad de opciones con las cuales poder interactuar y cambiar al gusto de cada quien, vuelve la experiencia del jugador como árbol personalizado, si, mucho más que en todos los ports y remakes sacados sobre este mismo. El Sonic 3 Air, decide mejorar los aspectos gráficos del juego, volviéndola una versión HD y remasterizada del original de la Sega Genesis, para que el jugador pueda obtener una experiencia mucho más refinada y moderna, cosa que lo veo bien para los tiempos que corren. El Sonic 3 Complete, al ser un hack el cual puede ser jugado en emulación, los cambios vistos en el Angel Island Revisited no se pueden aplicar. Pero el Angel Island Revisited no es ningún santo tampoco, puesto que el fangame tiene que funcionar sí o sí con la versión de Steam del Sonic 3 y Knuckles. Este fangame, en realidad vendría a ser como un complemento para la versión Steam del juego, puesto que como dije anteriormente, mejora todos los aspectos gráficos, y añade unos cuantos añadidos exclusivos para el mismo, volviéndola una versión remasterizada y actualizada para los tiempos que corren. Es más o menos el equivalente a lo que representa un mod, ya que altera el juego original, cambiándole unos cuantos aspectos y elementos que en su versión original no poseía. El hack en cambio, supo corregir a la perfección los pequeños errores y detalles que estaban presentes en el juego original, que a muy pocas personas le pudo llegar a molestar. Se alteró y modificó los sprites de sus personajes jugables, en este caso, el cambio más notorio es cuando Sonic se transforma en su estado super o hiper, mejorando el aspecto visual cuando estamos jugando con él. Puesto que en el Sonic 3 original, cuando por ejemplo, el jugador cuando por ejemplo hace que Sonic mire para arriba, o cuando el jugador realiza un giro de 360 grados adentro de un tubo, se puede ver que los sprites utilizados son los del Sonic común, pero con la paleta de colores de Super Sonic. Es decir, que cuando realizamos estas acciones y otras más dentro del hack, los sprites utilizados son únicos e irrepetibles para cuando Sonic está transformado en su estado super, y no reutiliza sus sprites de Sonic común. A menos que claro, alguien seleccione en el menú de opciones del hack, o en una página llamada Sonic 3 Complic Customizer, la opción para jugar con los sprites predeterminados vistos en el Sonic 3 y Knuckles original. Y ya que estamos hablando de los gráficos y sprites, un pequeño detalle es que el Sonic 3 Air, conserva los sprites originales y predeterminados del Sonic 3 y Knuckles original, pero añade una pequeña mecánica vista en el hack, como por ejemplo, que es posible destransformarse de su estado super, o hiper, o que arregla unos cuantos errores en algunos niveles del juego. Como puntos extra, en este fan game podes jugar con Knuckles, pero permitiéndote ir por las rutas que toma Sonic en los niveles. También te permite enfrentar a los mini jefes y algunos jefes en las rutas de Sonic, que en su versión original no estaban programados para que fuesen funcionales con Knuckles de ese modo. También es posible que con Knuckles te enfrentes con Big Arms en Lump Trace Acto 2, y el mini jefe del Dede Acto 1. Podría seguir diciendo un montón de aspectos comparativos entre estas dos versiones del juego, pero el video se alargaría mucho más de lo que está hasta este punto. Así que, como veredicto final, me gustaría decir a continuación cuál de estas dos versiones es la forma definitiva de jugar al Sonic 3 y Knuckles. Ninguna. Así es señores, ninguna de estas dos versiones tienen las características necesarias para ser consideradas de esa manera, puesto que cada versión del juego original posee unos cuantos aspectos que en alguna de las dos versiones están ausentes. Como por ejemplo, que en el hack, no aparecen la animación fluida de los personajes, los sprites y gráficos remasterizados, y los diferentes cambios en la jugabilidad, y que en el fangame, no aparecen las miles de opciones con respecto a la música, sus gráficos y en los cambios de habilidades de sus personajes jugables, que el hack te permite alterar y, o, cambiar a tu gusto. Así que sí, ninguna de las dos opciones pueden ser consideradas como la forma definitiva para jugar al Sonic 3. He llegado a este veredicto, puesto que en lo que a este juego me respecta, cada quien es libre de probar estas dos versiones y considerar cuál de estas dos, en base a sus gustos personales, considerar entre comillas, la forma definitiva para jugar al Sonic 3. Ya que yo como videojugador, me siento mucho más atraído por el hack más que por el fangame, pero es porque siempre he preferido la estética y el aspecto visual de los videojuegos viejos, más que por las remasterizaciones, y las versiones HD de X juego. Ya lo dije antes, y lo vuelvo a repetir, todo es cuestión de gustos, si te sentís atraído por el fangame más que por el hack, es entendible, ya que es una opinión ajena a la mía y la respeto. Pero considerar al fangame como la forma definitiva para jugar al Sonic 3 solo porque, Oh 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 oh, mira mira, es una versión HD de Sonic 3, y ya mira, se mueve más fluidamente que en su versión de la Sega Genesis, y ya mira, añade de propio flash el Sonic Mania y remasterizaron las fases especiales, con estos cambios lo considero mucho mejor que ese hack nubroso en su versión original, demostrando así que este fangame es la forma definitiva de jugar al Sonic 3. Es casi como afirmar ciegamente que algo es bueno porque uno lo dice y ya está. Con el caso de los usuarios que consideraban antes al Sonic 3 Complete, y ahora al Sonic 3 Air como la forma definitiva para jugar al Sonic 3, pasa exactamente lo mismo, ya que hay que probar las dos versiones del juego, tanto el hack como el fangame, para obtener así un criterio propio y analítico para llegar a una conclusión factible sobre estos mismos. Porque estos usuarios al considerar que tanto el hack como el fangame sean esas sus o dichas formas definitivas para jugar el Sonic 3, lo hacen porque sostienen sus emociones intuiciosas, pretenciosas y falaces, para justificar lo bueno de una versión en particular. Ya la mía la he dado, y he llegado a la conclusión de que ambas versiones son muy buenas, muy fieles a su versión original, y poseen elementos, aspectos y contenidos que los hacen únicos. Cada versión vista en este video, sea el Sonic 3 Complete, o el Sonic 3 Air, son recomendables para que sean jugadas al 100%. En pocas palabras, déjense de joder y jueguen a cualquiera de estas dos versiones. ¡Gracias!